Con 98% de las urnas levantadas, la dirigencia de Morena dará a conocer hoy a la persona que lo representará en las elecciones presidenciales del próximo año. China expresa su preocupación por la formación de bloques geopolíticos en la región y advierte sobre una nueva guerra fría en la cumbre de países asiáticos desde Indonesia. Jenny Hermoso presenta denuncia ante la justicia española contra Luis Rubiales por el beso no consentido que le dio en la final del Mundial Femenino y era imprescindible para que la vía penal avanzara. Con la apertura de la investigación, ahora Rubiales es acusado por presunto delito de agresión sexual. Muere a los 49 años Rodrigo Ruiz, actor de telenovelas y obras de teatro. Sufría cáncer de colon. La Asociación Nacional de Intérpretes lamentó el sensible fallecimiento.